¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal que estáis? ¡Soy mi secreto 10! Y estamos por aquí, de vuelta, por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo contra el Streaming sniper más pesado Que he visto nunca, ya veréis que No parad de cogerme Bueno, a ver, a ver, espérate, agarrarme, cogerme Eh... En fin Eso es lo mismo, decidme vosotros por los Comentarios, que soléis decir más ¿Vale? Eh... Coger o agarrar Tío, está sonando muy mal esto, tío Lo que estoy diciendo, tío Bueno, después de esto Que no sirve para absolutamente nada Eh, gente, espero que dejéis un like en el vídeo Y si os mola, tengo que deciros que A partir del día 16, hoy estaréis Viendo este vídeo el día 15 Mañana, día 16, me voy de vacaciones Seis días, así que habrán seis días Donde no haga streaming hasta el día 22 de noviembre, y estos días Tendréis vídeos por el canal de YouTube, ¿vale? Así que si queréis ver contenido y tal, lo tenéis por aquí Y cuando vuelva el día 22, pues Volveremos con los streams cada día Y nada, gente, si queréis seguirme por Twitter y Instagram Que seguramente estas vacaciones estaré subiendo cositas allá Esas plataformas, pues me podéis seguir abajo en la descripción Que lo tenéis ahí toda la información Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Adivinar quién tengo aquí al lado de la izquierda Efectivamente Un retrasado Vale Un retrasado No llegó Ah, pensé que llegaban, tío No te creo, tío Y no lo he pillado yo, ¿sabes? Vale Esto para mí Gracias, Villago, por el Prime Bienvenido Muchas gracias Vale Casi Ay, Dios mío, Dios Casi no me he quedado, tío No me he quedado, tío Muy bien, tío Pues ya estaría Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estándar Ay, Dios mío Dejar Abundu Tío Hasta al terminar Ay, Dios mío Casi Y Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Buena partida